Para poder desarrollar un proyecto de micromecenazgo hay cinco pasos que te pueden ayudar a vertebrar este proyecto si los tienes muy en cuenta. Lo primero que hay que tener naturalmente es un buen proyecto, un buen proyecto que tenga un valor añadido. El micromecenazgo hace muchos años que está en danza, que ya se hacen proyectos, se ha ofrecido muchas cosas y tú tienes más garantías de éxito si ofreces algo que no ha ofrecido aún nadie. Después es muy interesante saber a quién nos estamos dirigiendo, a quién dirigimos ese proyecto, a quién dirigimos o estamos pidiendo el dinero para lo que queremos desarrollar. Un tercer punto y súper básico es explicar bien lo que queremos hacer. La gente tiene que saber en qué vamos a emplear el dinero que les estamos pidiendo. Otro punto, el cuarto, sería hacer un tipo de recompensas que estén bien estructuradas. No hace falta que sean muchas, que sean bien estructuradas y sobre todo pensar bien las las recompensas que nosotros ofrecemos entre 25 y 50 euros. Aquí está el grosor, estará el grosor de nuestras aportaciones. Y lo último y también súper necesario es decidir el tiempo que va a durar ese proyecto de micromecenazgo. Yo no recomiendo más de 40 o 50 días. Hacer un proyecto de micromecenazgo es muy duro, necesitas mucha energía y hay que mantenerse muy activo durante todo el tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!